Nunca me imaginé que me fuera a enamorar de una perspectiva como tú. Eso me sonó arrepentimiento. Tú representas todo lo que yo vea de una persona. Pero ya sabes, nunca digas nunca. Lo prometo es que si me cambia mi corazón vas a decir querida. Estoy harta de que no me entiendas. Sacarías. Sí, soy tu esposo. ¿Te acuerdas? Estoy distinta. Lo mejor es mi corazón. Ya no soy ninguno de antes. ¡Con la familia que lo hicieron! ¡Conina! Hazlo por el amor que dices que sientes por mí, por nuestra historia, por lo que vivimos. Quise castigarte para que lo comprendieras. Y tal vez fue un error. ¡Cándese! ¡Cándese, por favor! Y este corazón que llevo adentro no te conoce. ¡Cándese! 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 Querido todo, mi hijo, te amé como solo a los desesperados. ¡Gracias! Perdone. Adiós, Camille. Gracias.